¿Una tampa para ganar en ajedrez en 10 segundos? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Sí, es cierto, se puede ganar en mucho menos. Ah, ¿verdad? Mucho más rápido. ¿Aprendieron? No, se lo voy a explicar un poquito más lento. Se puede ganar en 10 segundos, pero... Me voy a tomar mi calma. Esta trampa es muy peligrosa, la hice en un short hace poquito en YouTube, en mi canal, y les gustó muchísimo, pero quisiera yo poder explicárselas poco a poco. La trampa empieza con el 4, el 5, nosotros tenemos que tener las piezas negras. Se le conoce como la trampa de la caña de pescar, por lo que me dijeron algunas personas en sus comentarios. Continúa con F3, caballo F3, caballo C6, todo esto muy común. Y la trampa empieza con alfil B5, clavando nuestro caballo, o intentando clavar nuestro caballo. Nosotros vamos a continuar con el desarrollo del caballo F6, muy tranquilo, y las blancas se enrocan. Nosotros vamos a lanzarlos con todo, como unos malditos principiantes locos que sabemos de trampas. Y vamos a hacer el avance loquísimo a G4. Caballo G4, David, ¿eres un canal serio? ¿Qué clase de trampa es esta? Acabas de mover el caballo y lo quieres volver a mover. Sí, lo comas a volver a mover, es una trampa. Se llama calle de pescar. Si nuestro rival en ese momento trata de expulsar nuestro caballo, que creo que es un movimiento correcto, para que dejemos de estar ahí molestando con ese caballo, la trampa viene aquí con el avance del peón H5. Si nuestro rival principiante cree que es un ataque inofensivo, o que le estamos regalando un caballo, ya cayó en la trampa. ¿Por qué? Vamos a recapturar con el peoncito de H, vamos a amenazar al caballo, que se tiene que ir hacia atrás, y vamos a poner la dama en H4. Prácticamente amenazando, entrada con mate. Prácticamente la única opción para tratar de huir con el rey es avanzar el peón de F. Pero nosotros haríamos el avance tranquilo, espectacular, mortal, amarrando a la cochina para que no se vaya a ninguna parte, avanzando el peón G3 a G3. Y prácticamente no tiene movimiento útil las blancas en este momento. Y pues solamente voy a mover, me voy a comer el caballo para que no digan que me... Si fuera yo las blancas, no, para que no digan que no le comí ninguna pieza. Al menos le comí un caballo, va a decir. Y mate. Espero que les haya gustado este video. Voy a dejar un par de videos más. Pues nada, nos vemos en el siguiente video. Chao.